No que era bueno este men... Ok, ok, ok Ahora si de mimir Uff Ya fue por el golem que creo que se murió, eh Es por los aldeanos que se murieron Y también por el golem que creo que se murió Ah no, y sigue, no hizo nada en todo el día, toda la noche, perdón Perdón, cerdos Oh, gracias cerdo, me llevaste a una mina A ver, vamos a ver Me traje mi pico Ok, por lo menos ya descubrí una mina De hecho si lo traje, pero... No, hice uno de piedra Así que... Ah, lo voy a cortear Ok Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me olvidó la mina, eh No, no manches Creo que era aquí Simón era aquí No, no es aquí ¿Dónde fu-? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo me acuerdo que andaba por aquí Vamos a ver más Mira un árbol ahí en la punta Es aquí, es aquí Necesito comer No, tampoco... ¿Dónde es? A la bestia No, no, no... No, 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 no... Creo que es ahí No, no sé aquí ¿Dónde está? Ah, ¿por qué no puedo subir? No manches, no que estuviera tan alto Bueno, ya perdí una mina No me importa Aunque hay más, pero Pues yo quiero la otra Esta es la misma A ver Fui derechito Para allá, entonces está como por aquí Simón, no está aquí No, no está aquí Modo serio Modo serio ¿ climbing esto? Ya por aquí Es la primera ¿Por qué? Ok, tenemos mucha ¿Cómo se llama esto? ¿Carbon? ¿No es carbón? ¿No era Ullia o cómo se llame? Cambiaron el nombre Un salto de Females Ok, pues Declaro la casa donde estuve, donde dormí En mi casa, ya es mi casa No sé si no salimos, lo siento, pero ya es mi Le robé Y no hace nada al respecto Se me acabaron los panes Y tú no vas a hacer nada al respecto, ¿verdad? Dame más panes, dame más panes ¿Eh? ¿Qué? Andan mejorando en mi casa, ¿qué rayos? ¿Qué están mejorando, mi rey? ¿Qué mejoras? Quítate, órale ¿Qué mejoras? ¿Qué mejoras? Tengo mejorando Mejoralo, pues Mejoralo ¿Qué hace mejorar? Se enojó ¡Me vale! Solo quiero saber qué mejora Más Tengo Solo Mejoralo Krabajo No ¿Cómo que está bloqueado? ¿Cómo que está bloqueado? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¡Ah! No tiene cerebro Ok, ¿qué quieres? No tienes que te premiar, toma Es tu culpa Ah Yo voy a hacer un orden Que gran día para terminar el video Bueno, adiós Nos vemos hasta la próxima